van a entender esta actividad, el diálogo y el trabajo conjunto, pues van a marcar nuestro día a día. Tiempo tendremos de ir conociéndonos, de vernos en persona, de ir conversando para conocer vuestra realidad más en profundidad y ver vuestra situación. Hoy nos toca reunirnos aquí para hablar de la subvención de la concurrencia competitiva para los clubes en Ligas Nacionales, para la temporada 23-24. En esta ocasión va efectivamente para clubes deportivos y somos conocedores de que hay otras realidades que se están planteando y que están llegando y que tendremos que también analizar a futuro. Estoy convencido de que vosotros conocéis mucho mejor que yo esta situación, puesto que en vuestro caso es fundamental o al menos una parte relevante de vuestro día a día. Pero yo le daré unas pequeñas pinceladas y será cuanto quien entre en profundidad a explicar esta nueva subvención. Me centraré en varios aspectos relevantes que quiero destacar antes de entrar en materia y de que se expliquen las nuevas modificaciones y cómo va a funcionar. En primer lugar, el compromiso del gobierno de Navarra con los clubes a los que se afecta esta cuestión. Si nos fijamos en los importes económicos, seguramente algunos diréis o podremos decir que se queda corto, que no es suficiente. Pero no es menos cierto que desde la temporada 2021 hasta la que vamos a comenzar ahora se ha producido un incremento de más del 22%, con un incremento interanual de 430.000 euros. En segundo lugar, comentar algunas modificaciones, anticipar algunas modificaciones que se han incorporado en esta convocatoria y que se podrán concretar más adelante en la intervención que hagamos juntos. La aceptación de esta convocatoria de clubes que están en ligas profesionales con presupuesto de hasta 3 millones de euros es una de las novedades. Otra es la redefinición del concepto de liga regular pasando de contemplar 12 jornadas a 10 que se recogen en esta convocatoria y ligeros cambios que se producen en la categoría, en la catalogación, perdón, en grupos en base a los presupuestos de los diferentes. Hay alguna novedad más que se contarán a continuación y yo agradeceros nuevamente vuestra presencia en esta videoconferencia. Me voy a quedar aquí poniéndome a vuestra disposición y, como no puede ser de otra forma, también la disposición del Instituto Navarro del Deporte, como siempre habéis podido contar con él. Sin más, le cedo la palabra a Fanto para que cuente la información más relevante de esta convocatoria. Un placer, muchas gracias y, como digo, a vuestra disposición. Bueno, gracias Jorge. Buenos días, buenos días. Bueno, agradeceros también, lógicamente, que estéis a estas horas aquí. Nunca sabemos realmente cuál puede ser la mejor hora para convocaros, ¿no?, con tanta diversidad. Y, bueno, vamos a pasar un poco a exponer una convocatoria que realmente tiene una línea muy continuista, con muy pocos cambios, como ya ha adelantado Jorge. Comentaros, eso sí, antes de comenzar, que la presentación la estamos grabando. Entonces, bueno, si hay alguien un poquito que esté en contra de todo esto, tal, no salen en la grabación. No aparecen nunca las caras de nadie y tal, pero sí, si hay intervenciones de alguna manera habladas. Que sepáis por qué lo hacemos, porque luego, después de la reunión, os enviaremos tanto el documento en PDF como realmente el link para la grabación, por si queréis un poco repasarlo más tranquilo, si os ha generado alguna duda. Prácticamente todos, casi ninguno de vosotros es nuevo y ya, bueno, tiene un poco, es conocedor de la convocatoria, pero podría haber el caso de gente, pues bueno, que de alguna manera es nueva en algún club y que, bueno, no son al final convocatorias del todo sencillas y es importante un poco que pueda aclarar a posteriori cualquier cuestión de estas, ¿vale? Si os parece, hacemos la exposición y dejamos al final un turno para preguntas o cualquier tipo de dudas que puedan surgir. Bueno, voy a compartir pantalla, espero que lo vayáis, me lo confirmáis desde que he comido a hablar, por favor. Creo que, ¿la veis bien? Sí, por favor, decidme algo bien. Sí, se ve bien. Se ve bien, vale, gracias. Sí, se ve bien. Vale, bueno, pues comenzamos, comenzamos un poco ya, bueno, comenzamos, bueno, objeto de beneficiario, sois perfectamente conocedores, el objetivo es apoyar a clubes en lo que son participación en ligas de carácter nacional e interautonómico y, como comentaba Jorge, de alguna manera esta convocatoria solo va a contemplar a lo que son clubes deportivos, este año también clubes deportivos profesionales, hasta 3 millones de presupuesto. Bueno, es una novedad que, lógicamente, nos la viene un poco ya, no vamos a decir impuesta, pero sí es la tendencia con el balomano que acaba de hacerse profesional, el fútbol sala que está en vías de, bueno, en esta misma línea, el fútbol femenino donde también tenemos un equipo con opciones de extender y, bueno, entendemos que debemos dar también ya este paso de contemplar al deporte profesional, al deporte en ligas profesionales. Eso sí, presupuestos de menos de 3 millones de euros. Bueno, los objetivos, pues básicamente lo que hemos estado comentando hasta hoy a siempre, proteger fundamentalmente esos proyectos estratégicos claros, pero a la vez un tejido deportivo lo más variado posible, equilibrar la convocatoria contra prorrateos y aspectos de carácter económico y luego, lógicamente, una regulación técnica y algún ordenamiento en cuanto a procedimientos administrativos. Bueno, los cambios, que es un poco lo que más interesa, el cambio fundamental es el que ya hemos comentado, la aceptación de equipos en ligas profesionales, la redefinición de concepto de liga regular de 12 a 10 jornadas, porque veíamos que algún deporte siendo liga regular, pues bueno, pues está un poquito más justo, aunque hay varias categorías, pero lo que es la propia liga regular puede estar un poco más justa. El tercero de los aspectos es que, como ahora recordaremos, hay de alguna manera grupos por presupuestos, ¿no?, que sois conscientes que el B1, B2, B3, esa diferenciación ya es que se va haciendo de alguna manera en función de los presupuestos. Hay un cambio de 100.000 a 115.000 euros. Hay un nuevo coincidente corrector para el deporte autóctono y para el deporte adaptado, que implica que van a tener una ayuda extra por ser equipos adaptados de deporte autóctono. También hay un nuevo planteamiento un poquito de coincidente corrector por categoría, que va a afectar realmente poco, pero es importante un poco también que lo contemplemos. El tema de la provisión de patrocinio a empresas de apuestas, la ley del juego así lo especifica, se especifica en el sentido de que no puede haber subvenciones a entidades que no cumplan con la ley del juego, es decir, la ley del juego no podéis llevar patrocinio de empresas de apuestas. Y luego, posteriormente, los tres puntos, pues haremos algún reportatorio de algunos conceptos subvencionables, que algunos ya nos comentamos el año pasado, y algunas aclaraciones de diferentes procedimientos de justificaciones, y también os comentaremos en qué línea un poco también estamos trabajando en futuras convocatorias, que en algo avanzamos también el año pasado. Un momentito, perdonad, esto es que si no lo veo bien. Bueno, para situarnos un poco fundamentalmente, para la gente que quizás sea nueva, ¿no? Tenemos claro que tenemos diferentes grupos en función del nivel de competición, si es nacional, de primer nivel o de no primer nivel, si las ligas son regulares o no son regulares, y en función de cada uno de esos grupos, tenemos, digamos, subgrupos que van en función de los presupuestos, ¿no? Como podéis ver ahí, los A1, los A2, A3, en función del presupuesto, más de 350, entre 75 y 350, etcétera, etcétera. Creo que casi todos sois conocedores de esto, si hay alguna duda un poco en ese sentido, pues ya la comentaremos posteriormente. Bien, el tema de definición de categoría referente y liga regular. Bueno, definimos sobre todo lo que es equipo referente. Equipo referente es el equipo navarro de mayor categoría en una determinada modalidad deportiva. Siempre y cuando compita en una de las tres primeras categorías y debe ser el único en ese nivel, en principio. Es algo que, lógicamente, pues bueno, veremos que esto es algo que afecta a lo que pueden ser segundas, terceras categorías, donde puede haber una disminución por bajar de categoría. Pero, por ejemplo, ahora que veo ahí que está SOTA, pues si está en la máxima categoría y el que hay a otro equipo, pues no tiene de alguna manera ningún efecto negativo en este sentido. La definición de liga regular, que como ya hemos comentado, pues bueno, implica la obligatoriedad de asistencia a todas las jornadas. No vamos a entender por una liga regular aquella competición en la cual es optativa la asistencia, sino que de alguna manera tiene que ser obligatoria. Bien, ¿cuáles son las, digamos, la definición de categoría nacional y de máxima categoría? Bueno, solo aquellas competiciones en las que haya diferentes categorías y un sistema de ascensos y descensos podrán ser valoradas como de máxima categoría. Es decir, aquellas competiciones en las que hay únicamente una categoría, no entendemos que sea la máxima categoría. Es la única categoría, pero no la máxima. Debe haber un sistema de ascensos y descensos de categoría. Entendemos por categoría nacional solo aquellas categorías con equipos de varias comunidades. ¿Por qué comento esto? Porque a nivel de nomenclatura también es un tema a veces confuso. Por poner un ejemplo, sabéis que, bueno, yo vengo un poco del mundo de la lomano. En el mundo de la lomano, lo que es la segunda nacional, segunda nacional masculina, es una categoría puramente navarra. Entonces, esta categoría no la entendemos por categoría nacional, aunque su nomenclatura lleva implícito el nombre de nacional. Para entender por categoría nacional, los equipos navarros deben de tener que salir de la comunidad en determinados enfrentamientos. Jorge ya adelantaba, y es cierto que hemos comentado que hay una continuidad en el presupuesto de esta temporada en relación con el año pasado. Pero, bueno, yo creo que también es interesante que veamos la evolución que hemos tenido en estos cuatro años de la última legislatura. El incremento que ha habido en el anual, lo que ha implicado con casi un 23% de aumento a la convocatoria esta de concurrencia de clubes en líneas competitivas. Bueno, clubes en líneas profesionales o sociedades en líneas deportivas. Bueno, lo que hablábamos es, únicamente puede beneficiarse de esta convocatoria lo que sean clubes deportivos. No, las sociedades en líneas deportivas que, de alguna manera, tienen ya otra, digamos, catalogación de sociedad mercantil, de alguna manera pueden tener ánimo de lucro y, bueno, es algo que, de alguna manera, está en estudio cómo podemos afrontar el hecho de que somos conscientes que, bueno, están en estos momentos en la comunidad formándose algunas sociedades en líneas deportivas que, bueno, tendremos que dar, de alguna manera, también respuesta a esta nueva situación. Bueno, tampoco ha cambiado, pero simplemente un poco a nivel recordatorio, en relación con el año pasado, cuál es el importe máximo por equipo, que viene ya un poco establecido, los del grupo A1. Bueno, hablamos líneas regulares, máxima categoría, presupuestos y más de 350.000 euros. Tendrían, de alguna manera, el límite de 220.000 euros, los del grupo A2 de 120.000. Luego, los del B1, pues, va a cambiarse el referente o no, pero, bueno, esto ya lo vais mirando. En este sentido, no ha habido tampoco ningún cambio, ¿no? Bueno, límites de la concesión. Recordar que la subvención no puede ser nunca superior al déficit, así lo marca la ley de subvenciones, y tampoco podrá ser superior al presupuesto de gasto aceptado, ¿eh? Estas dos ideas os deben de quedar, entiendo, que muy claras. Creo que ya las tenéis muy claras, pero, bueno, yo creo que es importante un poco repasarlas, ¿eh? Bueno, homogeneidad en prorrateos y blindaje del A1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sabéis que hasta hace dos años, de alguna manera, teníamos bolsas para los determinados grupos. Esto implicaba que, una vez realizábamos la concesión, el prorrateo, es decir, no llegaba el dinero para todo, y lo que, de alguna manera, la parte que tenían que afrontar los clubes, era diferente en función de qué grupo estuviesen un poco, pues, enclamados, ¿no? Bueno, desde el año pasado, el prorrateo es único para todos los clubes, independientemente del grupo en el que se encuentren, a excepción de los A1, donde se garantiza el 90% de la subvención. ¿Por qué? Porque entendemos que, de alguna manera, son proyectos estratégicos especiales, y entendemos que, bueno, que, partiendo de este nivel, un presupuesto ya realmente importante, deben tener, desde el principio de temporada, también cierta garantía de cuánto puede ser esa confesión, ¿eh? Pero que tengamos claro que hay una bolsa única para el resto de categorías. Bueno, factores, correctores, vamos a repasar rápido, y como os comentaba, hemos añadido uno, que es el último, el de competente corrector por deporte adaptado y autóctono. Recordad un poquito por encima, hay un competente corrector por estar varios equipos en la misma categoría, a excepción de los A1, otro corrector por equipos femeninos y referentes de estructuración de deporte femenino, otro en función del número de licencias nacionales de especialidad, y otro por el corrector categoría o nivel de competición, ¿eh? Vamos repasando rápido. Bueno, el primero, recordaréis que hay, de alguna manera, una pequeña reducción de un 10% en función del número de equipos que vaya a haber en determinada categoría, ¿eh? Es decir, si en la tercera categoría nacional de un deporte X, tenemos tres equipos compitiendo en esa categoría, habría una reducción, ¿eh? Que lo tengamos claro. Esta reducción no se produce ni en los equipos de categoría A1, ni tampoco en lo que es el proyecto de estructuración de deporte femenino, ni en estos nuevos, deporte adaptado y deporte autóctono. Bueno, el segundo coeficiente corrector es el equipo femenino en cuanto a prioridad de estructuración de referentes. Todos los equipos femeninos tienen un 10 más, un 10% más de concesión por ser equipo femenino o equipo mixto, en alguna modalidad, y un 20% más por ser el equipo de referencia de estructuración de deporte femenino. En este caso, por poner un ejemplo, y ahí veis un poco la imagen, el Betionac tendría un 20% más por ser equipo referente de estructuración de deporte femenino en la máxima categoría. Bueno, el tercero es el coeficiente corrector por número de licencias nacionales. Bueno, ¿por qué implantamos un poco este coeficiente corrector? Es algo que también queremos un poco explicar. La idea es que no nos salga una nueva modalidad que, de alguna manera, no tiene suficientes pesos, está suficientemente implantada y, de alguna manera, vaya a restar a otros proyectos deportivos que están ya perfectamente consolidados e implantados en el tiempo. Entonces, entendíamos que, en este sentido, teníamos que proteger un poco, ¿no? Y, bueno, ahí veis que todas las especialidades deportivas que tienen un número de licencias superior al 2% de total, siempre estamos hablando de número de licencias a nivel nacional. Y esto es algo que lo podéis consultar siempre en el documento que anualmente elabora el Consejo Superior de Deportes. Pues, bueno, tiene un factor corrector 1 cuando está entre el 1 y el 2%, 0,9. Y 0,8 cuando está por debajo del 1%. Quedan excluidas de esta aplicación todas las modalidades y especialidades olímpicas, el deporte autóctono y el deporte adaptado. Bien, estos serían un poquito los índices, si los queréis ver. Recuerdo que luego os vamos a mandar toda esta información. Y, bueno, el siguiente sería el coeficiente corrector por categoría. Aquí sí que, de alguna manera, hay una pequeña modificación. Es decir, el que está en primera categoría sigue teniendo el mismo coeficiente, el que está en segunda, habiendo alguien en primera, exactamente igual. Solo que hasta el año pasado, a ver si soy capaz de explicarlo un poco con esto, que no es tampoco del todo sencillo de decir. Sí que creo de entender, pero bueno. El año pasado, de alguna manera, el equipo referente estuviese, la categoría que estuviese, era el factor 1, era el 100%. Y, a partir de ahí, iba una disminución de un 0,5%. Ese año, el equipo referente seguirá teniendo, por ejemplo, si está en la tercera categoría, un factor corrector 1, pero el que está en la cuarta categoría no tendrá un 0,95%, sino que tendrá un 0,85%. Es decir, lo que protegemos es, sobre todo, el proyecto referente intentando apoyar a este proceso de estructuración piramidal, donde tengamos un equipo referente, al menos por modalidad en Navarra, y, lógicamente, teniendo en cuenta un poco la categoría de los proyectos. Si hay alguna duda, pues luego intentamos aclararlo más. Bueno, tenemos también una coletilla de, hay una ayuda a un 20% de equipos referentes con presupuestos de más de 300.000 euros, que no reciben otra ayuda, excluidos los del grupo A. Por si hubiese de alguna manera algún equipo potente, con un muy buen proyecto deportivo, con posibilidad de ascenso, y que, bueno, pues era de alguna manera una posibilidad de dar un empujón a estos equipos para que consiguesen la máxima categoría. Bueno, y esto es algo que ya hemos comentado, un 10% bonificación, el corriente corrector por modalidad autóctono adaptado, el puerto adaptado y el puerto autóctono. Bueno, esto sería un poquito un resumen de todo lo que acabo de comentar ahora, y espero que haya quedado más o menos claro. Bueno, y pasemos a lo que es el recordatorio de determinados conceptos subvencionables. Este tema también lo fuimos cambiando, y lo que hasta hace dos, tres años, creo recordar, eran 4.000 euros por siempre, perfectamente justificado, a través de un contrato, tal, por cada deportista navarro. Esto, de alguna manera, le dimos un poquito más flexibilidad, y ahora, si hay seis o más deportistas navarros, hay un tope subvención de 24.000 euros, esto puede ser que haya seis a cuatro mil, o haya dos a doce mil, es algo que puede ser flexible, y que entendíamos que, sobre todo, a determinados proyectos de más alto nivel, donde, lógicamente, es muy complicado que pueda haber seis cojones navarros en máxima categoría, pues, bueno, entendíamos que podía ayudar también bastante, ¿no? Bueno, bien, el otro aspecto es que en el cuerpo técnico hemos tenido también alguna solicitud de remunerar la figura de delegado de equipo, no entendemos al delegado de equipo como una figura dentro del cuerpo técnico, de hecho, tampoco está contemplada en lo que, bueno, está en las profesiones que están contempladas en la ley de profesiones del deporte, entonces, bueno, entendemos que esto no es una figura que la debemos subvencionar a día de hoy. Con el tema de gastos de instalaciones, también vamos a subvencionar lo que son las instalaciones específicas, donde se entrena y compite de forma continua, no se contemplan spas, saunas, otro tipo de gimnasios, etcétera, etcétera. El tema de instalaciones, 20.000 será el tope subvencionable para instalaciones municipales, instalaciones propias o las instalaciones que hay gestión de un club determinado, de esas instalaciones, ¿eh? Tiene el kilometraje que está como el año pasado que ha variado, que varió el tema de instalaciones singulares, entendiendo instalaciones singulares, aquellas, de alguna manera, que solo pueden acoger a una modalidad deportiva muy concreta, de tal, siempre cuando hablamos de instalaciones singulares, estamos normalmente hablando de una piscina de 50 metros, que tenemos en una navarra, estamos hablando del Palacio de Hielo, que he visto ahí que estaba también antes el Club de Duarte, podríamos estar hablando de un velódromo, esto entendemos por instalaciones singulares, ¿eh? Y, bueno, el tema del cuerpo técnico, que era 30.000 para el subgrupo C1, que ya el año pasado un poco también lo recordamos, ¿eh? Bien, algunas aclaraciones, y esta sí que es interesante que un poco lo remarquemos, pues no la dificultad que tiene de cara al procedimiento de, bueno, justificaciones, y sobre todo la comprobación de esa justificación. En instalaciones entendemos que es imprescindible que se especificen días y horas de alquiler de las mismas, ¿eh? El tema de compensación de conceptos subvencionables y la posibilidad de compensar entre conceptos subvencionables hasta el límite de gasto, ¿eh? Yo creo que este tema también es importante y quizás luego, si tienes alguna duda, igual salva un poco, explicas con más detenimiento este punto, ¿eh? El tema de inscripciones y licencias solo se aceptarán certificados de federaciones, no se aceptarán, perdón, falta una N aquí, perdonad, ¿eh? No se aceptarán certificados de federaciones, solo facturas, ¿eh? Y recordar el tema de una cláusula que añadimos este año en cuanto a formulario de la ley de juego de que no tenéis una subvención de casas de acuestas, ¿eh? Bien, y para acabar, comentaros un poquito en qué variables estamos trabajando, llevamos un año trabajando, este año hemos optado, lógicamente, también por una línea continuista en este sentido, pero, bueno, variables que podemos contemplar es la existencia de equipos de categorías inferiores y cuántos equipos haya, puede ser una variable a tener en cuenta, ¿sí? La existencia media de espectadores, bueno, estas dos tienen clara relación sobre uno de los objetivos principales de por qué la administración debe fomentar el deporte de élite, ¿no? Por la transmisión de valores, de alguna manera ese seguimiento que puede tener la gente más joven, lógicamente, es sensato pensar que pueden ser dos variables que se deberían o se tienen que intentar un poco controlar. Cuanto más espectadores tenga esta modalidad, lógicamente, bueno, tiene más seguimiento, va a animar más a que nuestra juventud haga deporte, a que entre los más pequeños vayan haciendo deporte. Lo mismo, otra variable es el hecho de que haya más equipos en categorías inferiores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, otro de los aspectos que pensamos que es una relevancia fundamental es la existencia de equipos femeninos en el club, ¿eh? Es un tema que determinadas modalidades también deben ir reflexionando un poquito en este sentido. Casi todos y casi todas los clubes y modalidades ya tienen sus equipos en masculino y femenino todavía algunos que deben dar un poco el paso y que también es más complicado, pues, bueno, a nivel seguramente incluso histórico, incluso, ¿no? Incluso la modalidad cambia, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el béisbol. Bueno, pues el béisbol, pues en mujeres es softball, ¿no? Es una modalidad un poco distinta, pero que sí es bueno que también pensemos un poquito sobre esto para darle un poco un enfoque en el futuro, ¿no? Los años que ese proyecto lleva en categoría nacional relacionado con lo que os comentaba antes de valorar la solidez que tienen realmente esos proyectos, ¿no? Uno de los aspectos también relacionados con los dos primeros que hemos comentado es la clasificación obtenida en las últimas, últimas temporadas. Parece que realmente, claro, ¿no? Que si un equipo va muy bien va a tener más seguimiento, va a tener más gente que, bueno, que se pueda enganchar y es más reflejo, más escaparate para los más pequeños. Y luego las dos últimas van un poco en relación con, bueno, actividades de promoción en modalidad en entornos rurales o más desfavorecidos y colaboraciones con federaciones y acciones de promoción en un entorno escolar. Bueno, y con esto, de alguna manera, acabamos aquí. Paso un poco ya al turno de preguntas y las intentaremos, por supuesto. Nosotros, esto nos ha comentado el trabajo que recorre al principio a disposición de cada uno de vosotros. Si la cuestión es muy específica de vuestra materia, de vuestro club, de vuestra modalidad, igual, igual, para llegar también tratarlo de una manera más personalizada, ¿eh? Que nos llaméis, que quedemos y podamos comentar el tema. Pero bueno, por supuesto, lo podéis plantear aquí, ¿eh? Sin ningún problema, ¿eh? Sí. El que quiera, por favor, levanten la mano y se pongan a hablar. ¿Hay más? ¿Alguna duda? Esto es que habéis estudiado muy bien. Hemos retrasado un poquito también la presentación. Somos por cintas que salió a volver al día 30, pero, bueno, entendíamos que, lógicamente, debíamos atrochar también un momento para la presentación del nuevo director gerente. Si no hay ninguna duda, pues, bueno, por lo que comentamos. Mil gracias por vuestra atención, por estar ahí presentes y, bueno, nos rindamos a cualquier situación que queráis comentar, tanto Salva como yo, pues, lógicamente, la dirección también. Estaremos encantados de responderos. ¿Nadie quiere comentar nada? Pues, si no hay ninguna pregunta y, como decía Cuanto, pues, eso es que la presentación que ha dado ha sido satisfactoria y, además, que hayáis podido también ver la convocatoria ya publicada, nos reemplazamos a otras videoconferencias, a otras líneas que tengamos y muchas gracias por la asistencia. De acuerdo. Bueno, pues, gracias. Gracias, saludo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.